justamente entrando, les decía yo, al servicio religioso de su hijo Pedro, pues la encontraron las cámaras a Doña Rosa, a quien le preguntaron por esta sorpresiva contrademanda de su hijo Juan a sus nietos, y así reaccionó. Doña Rosa, ¿cómo está? Ay, feliz domingo. Hombre, oye, ¿por qué no la dejan a uno en paz en la iglesia? Aunque sea en la iglesia tener paz. ¿Pero cómo se siente el estorio? No, yo no quiero, yo no les voy a contestar nada, porque no sé nada, Shai, lo siento, pero no sé nada. De esa contrademanda a sus nietos, y lo que acaba de decir Doña Rosa, que sufrió también abuso a sus hijos, ¿cómo ve esto? Nada, pregúntenle a ellos, porque yo no sé nada, yo no me meto en la vida de mis hijos, ni mis nietos. Claro, ella sí la tiene difícil, porque la mamá y la abuela, es complicado para ella. Pobre Doña Rosa, donde vio a Shai, ella se... Es que, honestamente, meterse en una iglesia para entrevistar a alguien es una falta de respeto. No, no se metió a la iglesia. La esperan afuera. ¿Y qué, Mirka? Cualquier lugar en Buenos Aires, yo sé que va a ir a misa, yo le caigo también. No, pero eso es una falta de respeto. Somos los periodistas, donde sea. Eso no es periodismo. Pero igual es... Entonces, ¿qué, Mirka? Es un acoso. ¿Estás presentando la noticia hoy aquí? Es un acoso. Claro que es un acoso. A mí me han esperado fuera de una iglesia y la verdad que me sentí muy mal. Sales tranquilita, Mirka, sales tranquilita. Sí, pero sales tranquila y luego te meten, entonces el micrófono en la cara y te empiezan a atacar. Ay, Dios mío. No puedes contestar nada malo saliendo de... No, no. Es cierto, ella contestó bien, ella estaba sonriendo, sonriendo, pobrecita. Y todo, y yo sé que eso no es fácil, pero no se puede ir de un lado o del otro. Además, en la cámara de la mesa caliente, ¿cómo ves? Estamos los malos, los malos, las fuimos a buscar nosotros. Pero es tu cámara, es tu programa. No, mi cámara, no. Yo no soy la que trajo la decisión. Era Mirka entrevistándola atrás. Tú lo mandaste, Mirka. No, yo no mandé ninguna cámara. Pecadora. Yo jamás también.